No cargue más tu joystick así porque se va a romper. A todos se nos rompió el cable o el pin de carga de alguna vez y forzamos el joystick a que se rompa. Buenas. Buenas. ¿Te pasas una consulta? Sí. ¿Sabes que el joystick no me prende, no carga, no hace nada? ¿Y con qué cable lo cargas? Con el normal, mirá, lo traje por las dos, mirá. A ver. Claro, pasa que tenés roto el pin de carga, lo podés dejar para reparar si querés. No, mirá, este fin lo voy a iniciar, todo el fin, imposible. Y bueno, si no, te puedo ofrecer el cable de comp. Aunque lo más recomendable siga siendo reparar el joystick, este cable no puede sacar un apuro si queremos seguir jugando. Debido a que este cable no carga por el USB de atrás, sino que carga por adelante. Correcto. Esa entrada al lado del jack que no teníamos ni idea para qué sirve, es para esto. Otro plus que tiene este cable es que su diseño no permite daños en el joystick cuando retiramos de mala manera el cable, sea por tirones o caídas.